Buenos días Hoy es miércoles y no tuve clases, entonces aproveché y me vengo levantando Son las 10 de la mañana Ay, ay no manches Sentí que dormí una semana entera, seguro También soñé un chorro de cosas súper raras Creo que cuando seno muy tarde es cuando soño un chorro de cosas En este video les voy a enseñar mi rutina de mañana Me la pidieron mucho Y no está nada planeado Pero creo que lo no planeado sale mejor Quédense a ver este video muy random Espero que les guste Va a ser como estilo vlog o algo así No olviden darle like si les gustó este video Y comentarme en la parte de abajo Y saben que se los voy a decir al final porque ahorita no puedo funcionar Bye Siempre que me levanto vengo al baño Y me lavo la cara y me pongo todas mis cremitas Entonces les voy a enseñar eso Me voy ya ¿Sabes que dormiste bien a gusto cuando se te marca aquí la almohada? Si dormí muy a gusto Nos lavamos la carita Muy importante lavarse la cara en la mañana Estoy demasiado hinchada Me siento bien rara Tengo mucho sin levantarme a las 10 Siento que inverné Ay no Pero descansé súper bien Estaba súper cansada Entré una de las noches Entonces llegué a mi casa como a las Como a las 10 y media Y pues ya llego bien cansada Bueno después de que me lavo la cara Me he hecho mi Mi agüita de rosas Ay me la comí Y luego me pongo mi cremita Que esta me la pongo en el día y en la noche Que feo estoy hablando Si de por si Soy medio vato Esta voz no me ayuda Creo que agarro mucho Ah mis dientes Creo que ya me los la ve Es que siempre me levanto Como a las 6 y 7 de la mañana Vengo al baño Y me lavo los dientes Y me vuelvo a dormir También cuando voy a la escuela Siempre me pasa eso Entonces ya me lavo los dientes La neta Si no me enchano las pestañas No me voy a levantar Así que voy a hacer eso También para no verme tan Muerta Tengo que estar agachada Porque no voy a poner la pantalla Uy dios Este video va a ser nomas yo Bostezando Ya les advertí Necesito hacerme café Porque si no No me voy a levantar Y el café siempre me lo hago frío Y con leche de almendra Y creo que no De leche de almendra Y caer al mercado Tengo el mercado bien cerca Pero no me gusta socializar con gente Siempre Tomo un poquito de agua En la mañana es lo primero que hago Siempre la dejo al lado de mi cama Pero creo que Ayer se Ayer se me olvidó Entonces Pues voy a hacer eso Alguien Alguien me dijo Que hiciera room tour Pero Creo que no trae una Interesante a mi cuarta Y a mi me está todo Mancha de maquillaje Y pues Esto es básicamente Mi cuarta Entonces mejor Vamos A que les enseñe Mi desayuno Hay un desmadre en la cocina Déjenme limpiar esto primero Y ya Para que se vea bonito Al menos Oigan se me olvidó Que no había leche Entonces Tengo que ir a comprar leche Dorme de una hueva Pero sí Es que sin leche No puedo hacerme ningún desayuno Se los juro Yo necesito leche de almendras Para hacerme leche Para hacerme leche Para hacerme avenas Para hacerme los hot cakes Para hacerme smoothie bowls Entonces Es indispensable Para mi desayuno Y este es mi outfit Para ir al mercado Yo vivo como en un pueblito Y no hay que tomar la madre Que me vea Vámonos por leche Les digo que vivo en un pueblo Cuando Hay un caballo Oigan son las once y media Y todavía no he desayunado Así que ya Me estoy desmayando un poco Y me he tomado agua Entonces Primero voy a tomar agua Ahorita que fui al mercado Me puse Un suéter No sé por qué rayos Me puse un suéter Si es un chingo de calor Pero me puse un suéter Y me estaba muriendo de calor O sea No está lejos caminando Pero Sí está poquito Voy a empezar a hacer los Pancakes No me acuerdo muy bien De la receta Pero Voy a hacer un esfuerzo Entonces Todos los ingredientes Los voy a echar En mi licuadora Y también les voy a dejar En la parte de abajo Todo Las instrucciones y todo Para que ustedes también Las puedan hacer Estoy viendo muy poquitas cosas De las que me acuerdo Y la neta Estoy dudando mucho Si sí son estas Lo que sí es Un plátano Esta receta No lleva harina Lleva pura avena Y también son Veganos No llevan lácteos Ni huevo Me llaman Polvo para hornear Esto lo que va a hacer Es que Se esponjen Y que Me mueren Entonces Este sí le echo mucho Y leche De almendras Esto hace como que Se haga un poquito Más liquidita La mezcla Yo voy a usar esta de aquí No es mi favorita Pero era la más barata Y aparte que no tiene nada de azúcar Pues está Se podría decir que es la saludable Pero a mí me gusta la que tiene azúcar Porque sabe más rica Pero nos vamos a hacer los saludables hoy Según mi memoria Ya es todo También llevan canela Pero no tengo canela Le decía decir que huele bien Pero no huele bien Luego dejo que eso Como que se asienta poquito Pongo mi sartén A fuego medio Y esperamos a que se caliente Hace rato les dije que Había soñado algo muy raro Soñé que podía volar Y tenía mucho sin soñar Que podía volar Entonces estuvo muy cool eso Está muy chistoso Donde puse la cámara La neta No quieren saber Luego le echo poquitas Te y te ¡Ah! Te y te ¡Ah! Todavía he sido un poco dormida Tengo que admitir Ay, no he hecho el café No sé si voy a tomar café Porque ese café que tengo Hace que me duele la cabeza Y me hace sentir muy ansiosa Pero está muy rico Claro que no voy a hacer café Estos hot cakes Siempre hago como Muchos chiquitos Pero esta vez voy a hacer Uno grande A ver A ver qué tal sale Espero que sí me quede bonito Porque si no Me voy a agotar mucho Es que estos hot cakes Se los juro que A veces no me quieren Y se hacen súper feos Y no se inflan Entonces este sí se infló Y estoy muy feliz Miren qué hot cake Tan hermoso Tengo la esperanza De que sí va a quedar muy rico ¿Se acuerdan que me había pintado las uñas? Bueno, pues Ya no me duraron tanto Vamos a voltearlo Ay, ya se me rompió Fuck Ya está listo para voltear Pero aquí es donde siempre La cago Tienen mucho significado Estos hot cakes Están bien buenos Mientras esperamos A que esté este hot cake Les quería platicar Que mañana es mi cumpleaños Estoy muy emocionada Nunca había estado tan emocionada Por un cumpleaños Porque nunca los planeo No me gusta planear las cosas Como ya se dieron cuenta Pero mi novio ya me dijo Como que el plan que tiene Entonces está súper cool Y estoy muy emocionada Porque vamos a ir a comer Lo malo Es que Mañana jueves es mi cumpleaños Y el viernes tengo clases Creo que entro a las 9 Pero aún así Siento que me voy a levantar Toda cruda Y A ver cómo Cómo me da Este hot cake Lo voy a hacer Súper monchoso Porque si estamos comiendo hot cakes Tiene que ser monchoso Voy a usar miel Poquita, poquita Había comprado una mermelada Que de hecho acá no quería sin azúcar Y está bien buena Pero ya se me acabó al parecer Pero le vamos a echar Crema de cacahuate Sé que esta marca No es lo mejor Tiene mucho azúcar Pero amamos el azúcar Y está listo Vamos a probarlos A ver cómo quedaron Me va a servir poquita leche Porque me va a empalagar Ahora sí Vamos a probar Cómo quedaron Quedaron bien Ahorita estoy en el cuarto de mi mamá Y pensé también en enseñarles Cómo es que me maquillo Y qué me pongo Cuando Pues no voy a hacer Como que nada en mi día Y así Aquí vi las pinturitas de mi mamá Y voy a probar algunas Que no he probado Entonces va a ser también Como primeras impresiones Bueno, primero me voy a poner No sé cómo se dice en español Pero es para hidratar tu cara Y dice que tiene como Highlight Como que te va a Eliminar mucho la piel Y es de Tarte Entonces vamos a ver Cómo funciona Como que lo tienes que agitar Porque salió No, 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 no No voy a decir nada No voy a decir nada Es que no vieron Me cayó en todo el pantalón Parece que me cago una paloma Oigan, pero se ve muy bien No sé si alcanzan a ver Pero se ve súper eliminada la cara Pensé que se iba a sentir Como muy aceitoso Porque estaba saliendo Como que puro aceitito Transparente ahorita Voy a usar Mi BB Cream Porque como les dije No voy a hacer nada hoy No quiero usar Mucha base O algo tan pesado Ya se me está acabando Necesito otro Mamá, si estás viendo esto Por fin dame otro Gracias Necesito que me recomienden Un corrector Que sea baratito Porque ya me enfadé De estar usando este Que me caga Entonces por favor Si ustedes usan uno Que les gusta mucho Y está barato Pónganmelo abajo En los comentarios Para que lo pruebe Se siente muy raro No tener que hacer nada Se los digo porque yo Siempre tengo algo que hacer O sea, no lo digo porque Ay, sí Soy mujer ocupada Pero siempre tengo Algo que hacer en mis días Si no es ir a la escuela Es entrenar Y si no pues es Entregar de la ropa que vendo Pero hoy no tengo nada que hacer O sea, es bueno Porque también necesito días De no hacer nada Y de ensayar Ah, olvídalo Tengo que hacer tarea Se acabó mi felicidad ¿Cómo nos vemos? Voy a probar Esta paletita De sombras para la ceja Que tenía mi mamá Creo que es una marca económica también Bueno, Tarte No es económica, ¿verdad? Pero esta sí es económica Es de Beauty Creations Y dice que es un Brow Kit Entonces vamos a probar Este Brow Kit Voy a usar primero Un color clarito Para pintar mi parte de enfrente Creo que está muy clarito Adrienlo Voy a usarlo más fuerte Se me hace que está muy rojo Necesito comprarme ya Mi lápiz de ceja también Pero es que Como fui de compras Hace unos días Me quedé súper sin dinero Todavía tengo lo que estoy Agarrando para la cámara Pero el dinero que tenía Como que aparte de colchón Ya no tengo Creo que sí Sí me gustó No saben qué Sí me gustó No sé cuánto cuesta Esta paletita Pero está suave ¿Dónde están las brochas De mi mamá? Mamá, limpia tus brochas También Tengo una tragedia Que contarles No sé dónde quedó Mi rímel Ayer me acuerdo que lo vi Pero como no me Creo que no me puse rímel Todo el día Entonces no sé dónde quedó Me quedé sin rímel Tengo Que encontrarlo Por mientras Vamos a probar Este de aquí Es uno que he visto mucho En videos también Y que a muchas les gusta Pero Mis pestañas son como que muy Chafas yo creo Porque solo le funcionan Los rímeles Que están bien baratitos Y los que son caros Hace que se me caigan las pestañas Y este es un rímel Se podría decir un poco caro Entonces vamos a ver Cómo se ve Es de ¿De quién es? No dice de quién es L'Oreal Acá dice Muy mal Muy mal L'Oreal Tienes que poner tu nombre aquí Y es el Lash Paradise Está gordita La puntita Ay tengo miedo Ok Por Ah la pirra Puedo notar que Tiene Muchos grumitos Pero Me los está separando mucho Y le está dando mucho volumen Entonces Eso está cool No sé Si pueden ver como que los grumitos En las pestañas Me voy a poner poquitos chapetes Porque Sí me veo Medio Desabrida Entonces Vamos a ver Qué blushes tiene aquí Para mi mamá Ah miren Este nunca lo he probado Vamos a usar esta paleta de aquí Que es de Maybelline Y al parecer Tiene Contour Blush Y el highlight Entonces No me quería poner Contour Porque Como les dije No No voy a hacer nada Pero Solo para probarlo Lo voy a hacer Ok Me agrada Me gusta porque no pinta demasiado Está como súper ligerito Ok Sí este Este me gustó Ahora vamos a ver el blush Qué tal No veo nada Ok Creo que ya se empieza a ver un poco Bien 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 Sí está bonito Con el maquillaje ya terminé Esto es lo que uso Nada Me pongo como que chapetitos Y me encho unas pestañas Y me hago mi ceja Y es todo lo que hago Entonces aquí ya terminamos Bueno Y este es Mi outfit Que me puse Está súper cómodo Esta blusita También la compré Cuando fui a San Diego Pero no se las enseñé Porque estaba sucia Y creo que ya la ensucié Otra vez de maquillaje Sí ya la ensucié Pero está súper cómoda Y me puse el bralette Que también les enseñé Y abajo Siempre traigo shorts Siempre que me voy a quedar En mi casa Ya sí me pongo shorts Bueno Ahorita ya nada más Me voy a poner a hacer tarea Básicamente Se va a hacer todo mi día Me voy a poner a editar este video Y hacer tarea Entonces creo que ya me voy a despedir aquí No olviden comentar en la parte de abajo Qué les pareció Si quieren que siga haciendo Más videos de este estilo Nos vemos en el próximo video Bye